Esto y para quien no lo sepa es un tamal y es mi comida favorita junto con un buen sancocho. Masa de maíz, buen guiso, la papa, la alberja, costilla de cerdo, el pollo. Y con mi familia y musas sigo descubriendo el verdadero sabor de Colombia y esto me ha traído hasta la plaza Alameda, justamente aquí en Cali. ¿Quieren comer tamal? Pues prepárense para esto. Pero tenés que comer todo porque aquí no hay perros. Oye, que masa tan impresionante, ustedes no se alcanzan a imaginar esto. Me tiene loco, me tiene loco. ¿Pero qué es esto, Dios mío? Eso es un plato típico aquí del valle, es a base de maíz, maíz trillado y fermentado. Cuando le sientan un final ácido es porque el maíz es 100% trillado y fermentado. El tamal bayuno que lo sirven así con arrocito me parece espectacular. Y este que es el tradicional, que es pierna de cerdo y costilla de cerdo. Luego tienen un montón de variaciones increíbles. Y este ají, por Dios. Nuestra comida sabe Colombia porque nos hemos caracterizado en conservar todos esos sabores y todos esos sabores ancestrales. Y estos tamales de ara, Dios mío, que son los más famosos de aquí del valle. Tamal bayuno, carajo. Perfecto para celebrar los 88 años de mi familia y musa. A mí gracias por conservar la tradición y por tener estos tamales tan sabrosos. Dios las bendiga muchísimo. Y ahora voy a seguir descubriendo el verdadero sabor de Colombia.